El mundo se en solo trato Y le digo Mati Me pasó algo raro Hoy vino Fede De una banda Le conté Y me dio este CD Le dije Pero tiene un solo tema Lo ponemos Me dice Acordate lo que te digo Lo vas a dejar muchas veces Porque es un tema Que está creado como para que Te acompañe y vos no sientas Que te cansa Lo vas a poder escuchar cuatro Es un mantra ¿Qué tiene? ¿Qué tiene droga? Es un CD con droga Es un mantra Claro No, lo hizo un budista No Pero Me la estaba creyendo Está bueno eso Que me arrancó en serio No, pero Por ejemplo El otro día estaba En Santa Clara del Mar Que tocábamos En la fiesta nacional Ya que nos llamé Por un festival país Era como bueno Vamos Por fin Y pasó un auto Con el tema Y el chabón Yo lo veía No sé Por ahí aluciné ¿Viste? Pero como que se dormía Más o menos Tipo relajado Eso es lo que me parece Que el tema No es un tema De fiesta Tipo Es un tema De encuentro De mate De cerveza Es un tema Compañero Eso Un warm up Y es un tema Como para decir Che Estoy a 2.20 En la ciudad Me tiro a un costado En un carrito Y me clavo Uno de bondiola Con sola Te lo juro por Dios Y bajás Qué bien Y te conectás Pero de verdad Porque no sé Bueno Aparte es un tema Que garpa Con sol y con lluvia Bien Bueno Garpa con sol Y garpa con lluvia O sea Lo quiero escuchar En invierno En invierno Va a ser diferente Además que llamás Al centro de asistencia Suicida No Tienes que recordar Otra cosa Claro Claro Obvio Escuchame Pero a ver Yo todavía no escuché El nuevo Bien Me encanta Me encanta No buenísimo Mejor porque Me lo trajeron El martes Miércoles Y anduve poco en auto Yo escucho mucho CD En auto En auto Buenos títulos tiene Para Noli Marte Para Noli Marte Ese es más urbano Hay un poco de rap Que está bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Era vamos a hacerlo bien Y quedó mejor Vamos a hacerlo Yo te propongo esto ¿Está el CD ahí? ¿Está cargado? ¿O no? ¿No tenemos los temas? Qué mal la burla de producción No La producción La producción Se va la burla Se lo parió Mirá el chaleco Pone cara de boludo Mirá 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 la cara de chaleco Pone cara de Tendría que haber cargado los temas No los cargué mirá Escúchame amigo Quiero saber Soy fan de este programa declarado Así los veo Yo los veo en serio Yo los veo ¿No mirá parte de Max? Obvio Y además si tengo que elegir Escúchame Fede Está mucho tiempo al pedo No pero si puedo hacer algo Y ponerle producir Hay gente Antes bueno No voy a contar Que hacía antes Pero también la televisión Hay muchos trabajos Donde está puesta Y es mucho más interesante ¿Viste? Que un programa Que es todo más estructurado ¿Viste? Imagen de radio Bueno Badía Esta es la imagen de radio Pero encima Estas luces son un despelote Ya quedó bárbaro ¿No? Sí Está muy lindo Se ve re bien A mí particularmente De entrada Me generaba algo raro Radio TV Claro Pero con el tiempo Te vas dando cuenta De que llegás a más lugares De que la gente Lo ve como un programa De radio televisado Esto no es tele Yo me olvido Ah bueno Está bueno olvidarse también Sí me imagino Inclusive hay otros conductores Que directamente No le dan bola a la cámara ¿Viste? O directamente Yo miro Tele X Y está bueno también Porque el tipo Está haciendo radio Claro Y está en su auricular Y como amo la radio Lo entiendo Y después hay otra gente Que sí está conectada Con las dos ¿Por qué te gusta tanto la radio? Por desde chico Es algo De acostarme Viste Con la Viste Cuando te ibas a dormir Y no tenía tel en el cuarto Pero Pero prendía la radio Y escuchaba ¿Qué escuchabas de chico? ¿Qué te acordás? Y la rock and pop Rock and pop La rock and pop seguro Y estaba bueno eso Viste Y te imaginabas todo No sé ¿Qué años sos vos? Fede ¿Siete? ¿Arranca con siete? Empieza con siete nueve ¿No estás cogiendo? Siete nueve Eso pendejo No, no soy pendejo Pero vos viviste La época de la rock and pop a full La época de Pergolini La viviste a full esa Sí, la verdad que sí Más que nada Los últimos años De De la heavy rock and pop Eran buenísimos Con el ruso El ruso Pero pelaba Unas historias De fútbol Con música Yo era el nenán Y el gordo nadie Te hablo de De ser chico Pero Pero Nada La radio es un pulmón Para mucha gente Sí La radio A mí me parece Que tiene algo Que hace que nunca Se va a morir A mí me parece Que la tele Va a llegar En un momento En el cual La gente va a elegir Lo que quiere ver A la hora que lo quiere ver La radio es distinta Porque la radio Te hace compañía La radio es todo el tiempo Algo nuevo Sí La radio además De informarte Te entretiene La tele ya Ha pasado a otro A un rubro Distinto Y además ponele Venía en un taxi Y la otra vez Vine en subte con Eli Y llegamos todo chivado Parecía que veníamos De Vietnam Bueno Tomamos un taxi Para llegar fresco Un poquito más tarde Llegamos Y el taxista Venía escuchando Radio Latina Casual Casual Posta lo digo Así que estás escuchando Ahora Un maestro total ¿No le preguntaste el nombre? No ¿Sabes que no? Maestro Un maestro Y tiró Que las voces También De ustedes Comienzan a ser Compañía Pero ya Como un amigo Claro Ya identificás Cada una de las voces Es algo positivo Además un elemento En las grandes ciudades La gente Viaja mucho tiempo Y hoy vos vas En cualquier lado Y el que está escuchando Con un auricular Probablemente Esté escuchando la radio Alguno escuchará música Envasada Digamos Tu disco Estamos con Fede Verdulias Que es el cantante Y el guitarrista De una de las bandas Que nos ha enamorado Nos ha enamorado Por la onda Y nos ha enamorado Porque verdaderamente A mí me copó mucho Sola Y a raíz de Sola Viste que a veces Te enamoran Sí, entra uno Exacto Es que en general Te pasa eso La banda Te entran por un tema Sí Y después bueno Eso empieza A revolucionarte adentro Quiero Porque ya está cargado El CD Que nos digas Para vos Cuáles son Los tres mejores temas Del CD Es difícil Pero justo Al músico Que si le decís A la compañía Bueno Ellos te van a guiar Bueno De los que eligió La compañía O hace uno De la compañía Y uno tuyo Bien Está cargado el álbum Vamos a hacer uno Que eligió la compañía Porque la compañía Busca Canaguita Y el músico Lo que busca Es Canaguita Pero además Placer Por suerte En Sony Está esa cosa Como gente Melómano Es impresionante Pero lo que sí El próximo corte Se llama Chica Feliz Y es final de Marzo Sale Ya está filmado Todo está buenísimo El video Yo qué sé Y se llama Chica Feliz Y es el tema tres Es este A ver No Este si te vas Este si te vas Es el dos Uy esto es un fan Hermoso Dame fan Cuando te tengo cerca No te vuelvo a hablar Cuando te tengo cerca No te vuelvo a hablar Si te vas No sé qué hacer Si vos te vas Yo no No sé qué hacer Si vos te vas No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Si vos te vas Yo no No sé qué hacer No No estábamos al aire Tranquilo Tranquilo 44 minutos Han pasado la hora 16 Y seguimos escuchando Los chicos de SER Nos acompaña Mejor dicho Fede Verdulias Que es su cantante Y sonaba Si te vas Él dijo que quiere Que compartamos Chica Feliz Que es el track 3 Vamos con Chica Feliz Todo lo que quiero decir Es que estamos lejos Tan mareados Vos sos una chica feliz Descarriada y sin edad Van a ver la casualidad De tirarle dardos Palos a la paz A veces estoy tan tirado A veces estoy tan lejano Que es lo que quiero decir Todo lo que no te importa nena Todo lo que me mostras de amor Sos un ángel que ilumina todo Sos un ángel que ilumina hoy Hoy vamos a hablar Vamos a brindar Por un día más Y la libertad Hoy vamos a hablar Vamos a brindar Por un día más Y tu libertad Vamos a brindar Chica Feliz Y no sé cómo empezar Todo lo que quiero decir Es que estamos lejos Me gusta Chica Feliz Me gusta saber que tengo un nuevo CD en el auto Que voy a poder compartir Con amigos Y bueno Con un ser querido también Con tu nueva novia Se la podés mostrar a tu chica Que difícil Ya la quiere rotular Es titulera Es titulera Princesa le podés dedicar A ver Dame princesa El tema 4 Ese es fuerte Es dedicable Igual me encanta La pica Que siempre es parte Es que ya no lo aguanto Igual la tengo de hija Sí, sí Yo la voz Te tengo Y cómo andás princesa Te extraño tanto hoy Y cómo estás princesa amor No te puedo dejar de mirar Con tanta luz llegaste Y vas a iluminar Mis días tristes quedaron atrás No te puedo dejar de mirar Qué linda luz princesa Te sigo hasta el altar Qué lindo don princesa sin Dios Todo lo que quiero descubrir Está en vos Todo lo que quiero descubrir Está en vos Todo lo que quiero descubrir Está en vos Todo lo que quiero Sos vos Todo lo que quiero descubrir es en vos Todo lo que quiero descubrir es en vos Todo lo que quiero descubrir es en vos Todo lo que quiero sos vos Muy linda la tapa, muy linda la tapa No, no se escuchó, Campis Igual empezó a mirar la luz por el amor de Jesucristo También la ponés de espalda Yo estoy de espalda y de costado ¿Cómo? Espalda y de costado es fuerte Va, va igual La tapa, la tapa La hizo mi hermano, que es un artista plástico Y estaba en la casa, vi esta obra en una mesa Es una obra más o menos así No es tan grande Y le dije, boludo, esto es bárbaro Es muy bueno Pero me sorprendió el realismo Que había logrado Y le pregunté si me dejaba utilizarlo Y me llevé dos obras parecidas Que eran, digamos, como en serie Las digitalizamos Y cuando lo digitalizamos Creció Porque esto así está buenísimo Pero en digital también es muy interesante Ahora, y esto que Vos levantás o bajás el pulgar Te metés mucho en esto Te desligás Imagínate, vos querías O sea, es como en tu programa Como Es tu carta de presentación La producción Colores, la foto Hay cosas que son interesantes Hay cosas que no te importan directamente Como cuál es la terminación de tal, no sé X motivo de técnico Y por ahí, si no te involucra mucho Que lo resuelva otro Pero la tapa me parecía algo muy importante Esto re involucra Va, en este caso, ¿no? Volvimos a la tapa Desde una obra real No tipo de diseño gráfico Eso es importante para mí Es una obra real Y la estética de los shows La estética de los shows Vi que tiene una onda la tapa Y me gustó Exacto Como que la pincha Cruzamos durante toda la gira Y gracias a toda Si puedo agradecer Obvio Imagínate que empezamos Llegué hace seis días nada más Me fui en enero O sea Córdoba Carlos Paz Festival País Este, bueno Todos los que fueron Todos los involucrados Toda la técnica Gracias Porque hay algunos Que no me lo crucé más Otros se fueron de vacaciones Y ya no me quieren ni ver Pero bueno Estamos trabajando un montón Y que Y seguimos siendo Una banda Emergente O no sé Que se hizo conocida Este verano Para decirte algo Y eso está bueno Que Que la gente lo vea Porque Hay muchos artistas Que están Es más Cuanto más viajadas Ustedes también Les toca por eventos Por fútbol Y te das cuenta Que hay talentos Por ahí Así que Que estén apostando Hasta grandes compañías Como Sony En artistas Digamos que Que tienen algo nuevo Es re importante Así que Porque no todo está perdido ¿Cómo te contactas? Ah perdón No, tanto se habló Digo del fin del disco Digo como negocio De que la cosa Se va cambiando Que sin embargo Las compañías Apuesten a bandas nuevas Y a gente Que uno No conoce Rápidamente Es interesante Si ponele El Nahuel Penesi 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 A mi me pone La piel de gallina Que me pongo a llorar A nosotros nos hizo llorar A todos No Joder Acá vino a tocar acá La puta Fue tremendo Tremendo Aparte tiene una voz Y canta tan bien Y lógicamente Que además El esfuerzo que hizo él Por no poder ver Y llegar a donde llegó Y la verdad Que Es un combo Que te lleva A querer Abrazarlo al pibe Además de escucharlo Posta Fede Te hago una consulta ¿Cómo llegaste a Sony? Te hago una consulta Una consultita Una consultita No bueno Hay relación Desde antes De conocernos Con mucha gente De la industria Pero en Sony en especial La chapel Nosotros tuvimos Bueno no importa Hay una cuestión De editorial Que también era Sony La manager Elia Altasoro Clave Musicalmente ¿Qué pensás Que Sony le gustó De tu música? Me parece que fue Como un disco La frescura Como que está muy fresco Viste Y lo escuchás Y cuando lo pongas Suena muy bien Está masterizado En Abbey Road Londres Epa muy bien O sea que Es un Viste Es el estudio de los Beatles Y sonaba muy bien Entonces Eso me pareció como Que estaba bien hecho Yo sabía que estaba bien hecho Pero en fin Siempre se agradece Que quieran trabajar con vos Como cualquiera de nosotros Que decís Che estoy sumándose a este barco Somos un montón Y hay muy grosos también Pero estaba muy bien Ahora Entonces vas a estar en un lugar Que te vas a ir ganando Mato ¿Cuánto te calienta Si es que te calienta O no te genera nada Como músico Que venga alguien Y te diga Ah escuché Escuché el disco Es una onda 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 Claro Te calienta que te digan O Pasa que hay temas Que suenan a ser O sea Hay temas que Después hay cosas Que las podés pegar A ponerle Especialmente Que esto es más urbano Podría tener algo de Mirá Subite un poquito Recuerdos que tejen alambres Que viven Que piden a Marte En fiesta está el río Remamos Lo que siempre hay No éramos un espejo Hay algo de rap Y también el mundo Hoy Es todo urbano Esto también está en el mundo De lo que pasa hoy en la música ¿Crees que viene el rap Para morir en otras épocas Más adelante? Sí Es más Dante Spinetta Que estaría bueno Ya hizo un disco Sí Ya hizo un disco Pero lo tenés que traer Porque es muy interesante Lo que está haciendo Abrió Como una oficina Dentro de Sony Para una curaduría Para decir Elige artistas De rap Y de trap Ahora nuevos Entonces hay muchos O sea están buscando artistas Eso es maravilloso Es como Bien Boludo Pero no te calienta nada Entonces que te digan Che escuché ese tema Es muy tal Che escuché este otro A mí por ejemplo Algo te produce De bronca Cuando te dicen Che te escuché Sos parecido a Algo así Chiquitito de bronca Pero tu voz no suena Tu voz no suena Si te puedo decir Hay otras voces Que suenan a otra persona Tu voz no suena No 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 la voz no Y la música Justo la tuya no No pero bueno Te lo preguntaba Porque musicalmente Yo tiendo a comparar Ojalá Con las bandas Que hoy conocía Ojalá Ojalá Que me dijese No suena Ceratia Sí Claro Pero bueno Fede En cuanto estilo Una pregunta como De la tía grande ¿Qué estilo es este? Esto es pop El álbum en sí Sí para mí es un disco de pop Si tenés que definirlo Con un piano de 2018 Viste Hay canciones Pero ahí es como Es del 2018 Es un disco que Lo vas a escuchar Y vas a decir Está hecho en contexto Es un disco nuevo Es un disco nuevo Que está escuchado Desde lo que está pasando Y después que nada Hay gente muy interesante Como Diego Blanco De Los Pericos Los Pericos Como Juanchi Baleirón Juanchi es un animal Juanchi es un animal Un animal Entiende todo Tocó una guitarra Bueno se llama pedal steel Que es un instrumento De diez cuerdas Que se toca arriba De una mesa Con un metal O sea que no es Como un slide Es como un slide Pero esta tiene diez cuerdas Ah bien Y se lo trajo en el auto Cero peso Todo porque le gusta Entendés Cuando le Si está bueno Bien Si no no Y eso era como Bueno estamos haciendo Las cosas bien Si bien los muchachos Bueno estamos bien Esa es una manera De sentirte que vas Por el buen camino Cuando te viene un grosso A quererte tocar a vos Si para mi si Para mi si es importante Eso porque Si no no vas Imagínate Si no esto es un modo No de compromiso Ya no vas No vas de compromiso Y sin cobrar Ya pasaron la barrera De tener que ir a los lugares Por compromiso Exacto Y no Y cero peso Y este Eso me parece De los grandes Viste Aprendes un montón Esos días Y después bueno Ahora viene el mundial Ponele Hablando un poco Para mi Coincido con lo de Messi Perdón que me fui de tema Quería hablar del mundial Coincido por supuesto Pero no porque digo Todo es Antes y después del mundial Viste ahora Bueno nosotros ahora Sacamos este corte Y el disco Antes del mundial Y presentamos el disco Después del mundial Eso está bien Ya digo como primicia No marketineramente está bien Porque durante el mundial No importa nada Nada Pueden tocar los Stones del Obelico No va nadie No sale ni en los diarios Es muy fuerte Y juega Irlanda Checolovac Y lo vamos a estar viendo todo Es una verdad Bueno entonces Ya salió a la cancha Criaturas Que recién nos contaba Fede Que es Criaturas Que es un álbum Que para él sintetiza Lo moderno Lo de ahora Que te hace sentir Que estás escuchando pop El género canción Tiene también algo Tiene también algo De esto nuevo Del urbano Del urbano Como se dice Así que bueno Nada Nos gustaría Que vengas Cuando ya Cuando saquen el nuevo clip El nuevo clip De quien va a ser De Chicas Felices Chicas Felices Viene muy bien Ya está filmado Es súper moderno Un video a cámara Viste No hay un guión Si no es directamente Mirando a cámara Eso me pareció Como más Viste Fondos Únicos Tipo Farrel Lo quiero ver ¿Cuándo sale? Sale a fin de mes Pero no sé Bien cuándo Viste Pero igual Vamos a estar Conectados Lo googleamos Escuchame Vos sabés lo que pasó Por los vasos de cera No Vos sabés que se choreó En un vaso de cera Y casi Ruedan cabezas Rodan Rodan o ruedan No te preocupes Cómo se llenaron Esos vasos en verano En Córdoba Llevamos los vasos No de agua Llegamos a Córdoba Lleno de Fernet Sacamos En las radios Era En la radio Aparecía el Fernet Y era Listo Y era todo normal Y se llenaban Cinco vasos Todos chupados Pero Viste decir Quiero volver ¿Entendés? Quiero volver a Córdoba A tomar en los vasos de sal Bueno amigo Venite cuando quieras Gracias En tu casa Gracias por presentar el disco A la dama Y a los caballeros Muchas gracias No, no Fue un placer ¿Vas a sortear? Y sí Tenemos un montón Yo esto me lo llevo No, cada uno se lleva el suyo Y después tenemos tres para sortear Tres para sortear Que mañana los vamos a poner a disposición Los olientes Claro, el lunes Olientes son los que huelen bien o mal Exacto Muy bueno Sí, en este caso seríamos olientes Después de la entrevista Yo quedo oliente ¿Quedás oliente? Ustedes pueden estar sentados Ya tienen cancha Yo estoy 10 minutos Pero de verdad Te generó un poco de cagazo Venir a la radio con nosotros No, y soy fan Ay, lo quiero Yo soy fan Y sí, encontramos el fan Encontramos No había uno No, yo no sé escribir nada Pero yo lo escucho ¿Puedo subir a cantar cuando toquen un temita? Con Z También él conoce al rapero Fede No 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 Ah, tenés ganas de ponerte un locutorio O tenés ganas de seguir cantando La verdad Muy buena Porque este te manda el descenso Este te choca el barco La otra vez estaba Tiran los vasos El otro día estaba cantando El que lo hacen cantar Sí, no coordina una Sí, una vez cantó bien No tira una Una vez cantó bien Nunca, nunca metió nota Bueno, Fede vino a presentar Criaturas La banda amiga de Azar Valorno La banda de Ser Que ya está en la cancha Y gracias por venir Gracias a vos y a ustedes Muchas gracias Gracias, Fede Buen fin de semana para los Olientes Chau, chau Olientes